¡Hola! ¡Ah, mierda! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah, perfecto! ¡Vamos, cúbrete! Ok ¿Qué es lo que tengo pensado para esta serie, chicos? Tengo pensado subir la luna, miércoles y viernes Hasta que nos terminamos el videojuego, ¿ok? Marte, eh, perdón Todos los días de la semana voy a pensar a subir Todos los días de la semana pienso subir por lo menos una parte de Fogado 4 De lunes a sábado, de lunes a domingo, Fogado 4 Eh, lunes, miércoles y viernes pienso subir lo que es este juego Junto con Fogado 4 Y martes y jueves espero, 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 espero poder subir Minecraft Hace un rato estuve intentando hacer un livestream de Minecraft para el canal A lo mejor algunos de ustedes lo vieron, a lo mejor algunos de ustedes no lo vieron Eh, la cosa es que tengo problemas con mi... con mi internet ¿En qué? Acaso van a preguntar Pues en el problema de que mi internet es muy mierda, mierda ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Uno, dos Muere Oh, ni sé cómo funciona esta cosa Dale, 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 dale Fallé, fallé Ok ¿Cuál es el problema de internet? La cosa es que al parecer alguien se está robando mi internet nuevamente Siempre me lo roban, siempre he perdido la manera de robármelo Ya lo había protegido, defendido de los intrusos Pero aún así mi modem se desconfiguró al parecer Y me están robando nuevamente mi internet Y que es lo que ocasiona que tenga muy lenta la bajada y la subida de video El problema aquí es que la subida de video es muy lenta Hasta el momento tenemos por lo menos un mega de subida Solo que no podemos aprovechar al full Porque alguien aparece y se está metiendo mi internet desde una parte muy lejos Y se está tardando en llegar la conexión hasta aquí Sé que son un poco absurdos Pero es lo que pienso yo que es cierto Así que live streams Pum, no vamos a poder hacer ningún live stream ahorita ¿Hay una mujer en esta ciudad a la que no haya intentado seducir? Ahora es su problema Intente no retrasarse Es el que nos apuntó, ¿no? Al principio del juego Requieren de su presencia en otra parte Le aseguro, mademoiselle, que si no fuera por mi voto de fidelidad Aceptaría su invitación Oh, Marqués, no se vaya, por favor Por desgracia, querida El bebé me obliga a marcharme Todo un Casanova Encantadora, ¿no es así? Ni en cuenta Eso es porque usted no es francés Usted es el francés más americano que he conocido Amo la libertad, mon ami Un caballero debe saber dominar sus pasiones Sin pasión, messie No pelea un hombre No son hombres, Marqués Hombres híbridos ¿Qué importa? ¡Vive la libertad! ¡Vive la libertad! Pero si va ¡Qué raro! ¡Vamos! Ya era hora Marqués Usted y Lady Grain a la entrada Iré por aquí y me encargaré de los objetivos restantes Ok, al parecer le falta un poco de brillo al juego Ajustes Pantalla Gama Gama Perfecto Aguar Ok, ¿cuándo nos va a salir Hombre Lobo? No lo sé aún La policía metropolitana La policía metropolitana terminó de acordonar las áreas afectadas Los sentinelas siguen vigilando desde arriba Los alertaremos y vemos a los pacientes que escaparon Recibidos Lo que me pregunto ¿Cómo es que tiene una manera de transmitir como por medio de radio? Se está en 1886 Pero bueno, es la tecnología que se había inventado en ese tiempo según el videojuego Creo que sale Tesla en este juego Al parecer Tesla inventó lo que son las La manera de transmitir conexiones Por vía aérea O sea, como por transmisión wifi Algo así Algo así leí No sé muy bien En los comentarios dejen su opinión Sobre si es cierto o no Sobre Tesla que inventó esto Yo leí de Me acuerdo que lo leí Al parecer en la secundaria En un examen Me dejaron como que un ensayo Leer y redactar un ensayo sobre esto Al parecer sí, sí, sí Nada más que no recuerdo muy bien Fueron casi unos 6, 7 años de eso Galahad Ya tiene algún avance Estoy en la sala del generador La fase asistió Vamos a dividir nuestra búsqueda Oui, mafio Pero aún no he encontrado resistencia Oui, mafio Me encanta como eran los franceses Quiero aprender francés Ok, tenemos que trepar la cornisa de arriba Pensé que te íbamos a saltar esa cosa Pero no, tenemos que treparla Perfecto Vámonos A seguir buscando ¿Qué vamos a encontrar? Espero que podamos encontrar un hombre lobo en ese capítulo Ya quiero ver los hombres lobos Quiero ver cómo son Quiero ver si dan miedo o no A ver, dice Presiona hacia el otro lado de la brecha Y previo para saltar X Perfecto Ok, tenemos que trepar Va Maldita Chistosa Mierda, ¿qué fue eso? Fuck yeah Salió un hombre lobo Escuchen Hay un híbrido entre los positivos Más bien hay más en uno Shhh Ok, ya tomo munición, es lo bueno Ah, mierda Ok ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo matarlo o no puedo matarlo? Ay, por poquito nos muerde Salta, salta, salta Ay Mátalo, mátalo Huye, huye, huye Galahad A ver, nos escondemos ¿Dónde está? Ay, por poco, por poco nuevamente ¿Ya lo maté? Ay Otro ¿Por qué no me ayudan? Maldita sea Recogemos las balas Ay, otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Creo que si esta vez nos tocaban Nos iba a matar, ahora sí Perfecto Al parecer esos hombres lobo Se pueden matar fácilmente Ah, muere No están tan difíciles como creía Pero aún así Dan miedo los hijos de perra Ya casi, ya para qué amigo Ya casi maté a los tres Mierda, mierda, mierda Si no le damos ahorita Nos va a matar Ok, vámonos Córrele, córrele, córrele Galahad Entírale tu cuchillo Oh no, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue Ok, nos sobró un hombre lobo Al parecer se salió Al parecer se salió Y tenemos que atraparlo Maldito Dale, dale No le di Maldita sea Vámonos, vámonos A seguirlo Córrele Ahora estábamos correteando Un hombre lobo En Londres por la mañana Yo pensé que únicamente Los hombres lobos Se podían transformar En la noche Pero ya vimos que no No necesitamos de la luna Para convertirnos Un hombre lobo En este videojuego Perfecto La verdad que me está Encantando este juego Yo no sé Cómo es que recibió Críticas tan bajas Sí, está genial Espero que le puedan dar Una oportunidad a la serie Chicos Porque la verdad Me está encantando Salta, salta ¿Será que por aquí Le damos? ¡Uh! Le dimos Le dimos O le dio ella ¿Están todos bien? Sí Percival Hemos neutralizado La amenaza Bien Logré capturar A uno de los híbridos Nos reuniremos En Regent Street Responda Vamos Muerto Muerto Señor ¿Qué hacemos con él? Bueno, mister Las caras tumbas Y luego nos encargaremos de él Ah, Sir Percival Pensé que la orden De los caballeros reales De su majestad Estaría envuelta En esta reyerta Teníamos sospechas De una incursión rebelde Comisionado Una conjetura Elemental En ese caso Tal vez esto sea De su interés Webb Chappell Puramente circunstancial Claro Le llamo evidencia Bueno, la evidencia circunstancial Puede ser engañosa Sir Percival Puede creer que apunta En una dirección Pero cambie Su punto de vista Y podría darse cuenta De que apunta De forma no menos comprometedora Hacia otra totalmente distinta Por favor Deléiteme con sus reflexiones Comisionado Primero la rebelión Por aquí señor Si me disculpa ¿Dónde ha estado? Un maldito tráfico Londinense Mon general ¿Qué fue de los otros híbridos Que escaparan por Hyde Park? Hay que perseguirlos No ¿Qué? 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 Oui ¿Y por qué encontramos Tantos híbridos En Bethlehem Debemos descubrir cosas Nosotros mismos Ya escuchó al inspector Doyle Ahora es una investigación policial Los caballeros No ceden su autoridad A los burócratas Percival tiene razón Hay que llevar este asunto Ante el consejo Muchos siglos han pasado Pero nuestra orden Siempre se ha mantenido firme En su misión De preservar el equilibrio Entre hombres e híbridos Ese era el deseo De nuestro fundador El rey Arturo Alabado sea su nombre Es cierto El canciller Luchó del lado de Arturo Esa es la leyenda Hoy Ese equilibrio Se ha visto Seriamente Ha realizado A causa de un nuevo contagio La rebelión Mientras su campaña De anarquía Y terror Siga su curso La plaga de licántropos Que ha infectado Nuestra ciudad No hará más Que empeorar Bueno El canciller Estará de acuerdo Que hace falta Una misión De urgencia En Whitechapel Whitechapel Es asunto De las autoridades civiles Cuando el noble Arturo Se disputó El tributo Con el emperador Romano Lucius No perdió el tiempo Con tonterías Sobre jurisdicciones No se atreva A citarme La historia Sir Percival He presenciado Más historia De la que usted leerá Que los caballeros Aquí congregados No olviden Que la amenaza De nuestra orden No sólo proviene Del exterior Sino del interior Debemos mantenernos unidos Y alertas O de lo contrario Nuestras filas Serán envenenadas Por aquellos Que buscan la destrucción De todo lo que consideramos Sagrado Nadie es inmune A la influencia rebelde Seguro que el canciller No pretende cuestionar La lealtad De Sir Percival Esta orden Aprecia enormemente El consejo De Sir Percival Pero la situación Actual requiere Prudencia Y coordinación No acciones Temerarias Sir Percival Tiene razón Canciller Se debe abordar La situación En Whitechapel ¿Cuenta Lord Darwin Con el beneplácito Del grupo? ¿A poco es Darwin Darwin? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad Sí, canciller Quizá deberíamos Dejar el asunto En manos del consejo Muy bien ¿Cómo se declara La orden De los caballeros reales De su majestad Acerca del asunto De Whitechapel? ¿A favor? ¿O en contra? ¡Sí! En contra entonces Se levanta El consejo Nuestra orden Es muy prudente Grayson Vamos a la deriva Por la inacción Olvídelo Sebastián Maldita precaución Sir Percival Está muy alterado Debería saber Que es mejor No interrumpirlo Cuando tiene la mente Puesta en algo ¿Qué conclusión Saca en esto? Percival Tiene la intención De sentir Su intervención Ok Al parecer Londres Está en alerta El consejo Está en peligro ¿Cómo se atreve A cuestionar La sabiduría Del consejo? Sí No Sí Hay licántropos En todas partes El problema Es que Hay un espía O alguien Que está manejando Sobre todo Esos licántropos En su contra Hacia la orden Y hacia el bienestar De la gente Adentro de esta orden ¿Quién es? No lo sabemos ¿Será que nosotros Somos ese? Que por eso Estaban persiguiendo Al principio del juego Aún no lo sabemos Tampoco ¿Cuántos harán El viaje A América? Ah Lord Barrett Lord Angles Y yo He oído Cosas maravillosas De la Gameno Lord Hayst Ah Es la mejor Que haya construido La United India Company Prometo un viaje Placenteo Y veloz A través del Atlántico ¿Contaremos Con su presencia Al zarpar? Sir Lucan Será un honor Verlos partir En su viaje inaugural Señores míos Sir Lucan ¿Me permite? Claro Si me permiten Señores Claro Es personal Alastair ¿Sabe tan bien Como yo Que el Whitechapel Es la clave De estos disturbios Y de todo? Mi opinión Es irrelevante El consejo Se ha pronunciado Muy pocos Atrevían a revocar Los deseos De su padre Debo recordarles Que todos servimos A los deseos Del canciller Es el caballero Comendador Haga alentar En razón ¿Usted cree Que una incursión En territorio rebelde Es razonable? Creo que es un riesgo Razonable Uno por el cual Estaría dispuesto A asumir Absoluta responsabilidad Si acaso surgieran Imprevistos Lo que está sucediendo Es responsabilidad Ni hay de nadie más Whitechapel Es zona prohibida Bueno Lo es Oficialmente Tienen agradecimiento Cíclican No me den las gracias Denme resultados Como de ser Caballero Comendador ¿Y bien? Vamos a entrar Qué maravilla ¿Ya nos movemos? ¿Se refiere a Whitechapel? Pero mi padre A su hermano Le pareció buena idea Un reconocimiento Aseguren los materiales necesarios Isabó ¿Algo que decir? Dígame, monsieur Sobre el canciller ¿Qué pasa, marqués? Él adoptó a Sir Lucan Y a Lady Brain, ¿correcto? Ellos eran ¿Por qué meterlos En semejante embrollo? Tal vez quería recuperar Un indicio De la humanidad Que perdió Fue su elección Unirse a la orden Sea como sea No desearía esta vida Para mis hijos Marqués Démonos prisa A ver, monsieur Oui, 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 oui El amigo Mallory Siempre ha sido algo así Como un agente renegado Jamás conocí a un hombre mejor Aún así Confío en que será una Influencia equilibrada Sebastián y yo Somos viejos compañeros Le confío mi vida Un poco de control No estaría nada mal Cuidará de mi hermano ¿Verdad? Nadie en la orden Puede mantener a salvo A Isabel Cuando está decidida Es cierto ¿Pero qué más hace un hermano? Suerte Y vaya con Dios Siempre a su servicio Circal Por aquí, por favor Ah, ese es Tesla Nikolas Tesla Perfecto Lo que les comentaba Al parecer Si Tesla está De nuestro lado Así que por eso Tenemos toda esa tecnología Como el del transmisor En un tiempo de 1886 Wow Vamos a ver Qué nos tiene Tesla Preparados Espero que nos pueda Llinar de sorpresas Se parece a Memo Choa ¿Hay más noticias Sobre el incidente De Grobs North Square? La policía está investigando La conciencia De Cantos En las puertas De la United India Company ¿Qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era Permítame monitorear Algunos de mis Experimentos Entre tanto Eche un vistazo Adelante Toque todo lo que quiera Pero Tenga cuidado Ok Laboratorio de Tesla ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a ver Toda la tecnología ¿Sale? A ver Explore el laboratorio De Tesla Dice Mantel L2 Y usa para centrar Los detalles Y identificar objetos Alejados Ok Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? No lo sé No sé mucho Sobre ese tipo De tecnologías ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene muy buenos detalles Este juego ¿Eh? En el pizarro encontramos una ecuación ¿Será que podemos Resolverla? Uh Vamos a ver Aquí me aparece Un botón de acción Para interaccionar Con este Vamos a ver ¿Qué pasa? Bueno Vamos a leer Es una hoja Ya ven No soy el único Somos dos Que no entienden nada O sea Mientras se iba A ver a las chicas Prefirió Desarrollar Una tecnología Interesante Vamos a ver ¿Qué hay en este cuarto? Ábrete Bueno No se puede abrir Un generador De luz Quizá Aquí podemos Entrenar Aunque no Me da la opción Para agarrar Ninguna arma No se por qué Ok Allá hay Puerco Ok Al parecer La arma Que ocupamos Para matar El hombre lobo El licántropo Fue uno De estos Fue de Tesla Perfecto ¿Quién ¿Quién Iba a saber Que íbamos a estar Usando Esta tecnología ¿Y ahora qué hacemos? Según yo Ya investigamos El laboratorio ¿Pero ahora qué? Ok Otro pedacito De papel Lo vemos Nicolás ¿Cómo le va A su amigo Edison Estos días? Tomás y yo Nos Retiramos La palabra Es Un idiota Ok Aquí tenemos Otro documento ¿O qué es eso? Al parecer Eran los comunicadores Que ocupaban antes Los que no estaban Pegados detrás de ellos ¿Será que lo podemos Hablar al científico? No Ok Vámonos Me habló Tesla ¿Cierto? ¿Qué pasó Tesla? Aquí estoy Atrás de ti Por aquí Por favor Puede que esto Le resulte Interesante Este dispositivo Permite convertir La ineficaz corriente Directa de edición En mi nueva corriente Alternativa superior Resulta útil Para sobrecargar E incapacitar Ciertos sistemas Eléctricos No es más que Un rectificador De tubo de vacío Equipado con unos Accesorios de latón Que realzan el diseño Hay Hay un fabuloso Estuche En cada tubo Hay una pequeña Cantidad de mercurio Cuando el mercurio Está perfectamente Alineado El dispositivo Se activa Pruébalo Por favor Perfecto Vamos a probar Esta arma Todos en base A corriente De luz Ok Estamos de regreso Chicos Al parecer Al parecer El señor Del agua Vino Y me interrumpió Nuevamente Siempre hay algo Que nos tienen que interrumpir Maldita sea Es lo que más me molesta Cuando grabo gameplay Llega alguien Me interrumpe Llega alguien Me interrumpe Porque cuando no estoy grabando Nadie me interrumpe Parece que dicen Oh voy a molestar Al tostado En que graba Y no dejes que grabe Nada Maldita sea Pero bueno Vamos a ver Inversor rectificador TS27 Fija el mercurio En movimiento Entre las agujas Haz clic Y mantén Para fijar El tubo izquierdo Haz clic Y mantén Para fijar El tubo derecho Ok Pero como lo vamos A fijar No entiendo A ver No entiendo Este tipo De juego Pequeñito Puede ser un poco Difícil Si es un poco Difícil Cállate Ok Perfecto Teníamos que atinarle A los dos Nunca deja de sorprenderme Nicolás Agradecería Que me diera su opinión Sobre mi último capricho Ok Al parecer Cancela las corrientes Como había dicho anteriormente Algo así dijo No le puse atención Por estar escuchando del agua Gravina Es XM84 Marksman Impresionante Siempre ha tenido buen ojo Para la artesanía Lo equipé con esta Vista telescópica Perfecto para larga distancia Sería un honor para mí Que probara su eficacia Será un placer Muy linda el arma Ok Ok Ya la inspeccionamos Perfecto Justamente En el punto Buen balance Ah mira Que sexy Retroceso brusco Pero manejable Para cortarle la cabeza A los hombres lobos La acción La acción es un poco dura Ok Perfecto Muy buena alarma No nos vendría mal Me ocuparé de inmediato ¿Y hay alguno de mis niños Que quisiera conocer? La oferta es tentadora Pero debo volver con los demás Claro El monóculo que solicitó El general Lafayette Está ahí Sobre la mesa Veré que la reciba Exploraremos el distrito Por parejas Isabó, Lafayette Y usted Tomen High Street Desde el sur Galahad y yo Avanzaremos desde el norte ¿Por qué no entregamos Al francés a Galahad? Mademoiselle Duda de mis intenciones Prometo comportarme Como un caballero En todo momento Preferiría que alguien Con más experiencia Me protegiera Creí que no necesitaba Protección de nadie Muy bien Entonces irá con Galahad Tal vez algún día Mademoiselle Me permita demostrarle Mis dotes Algún día Recuerden Entramos en territorio rebelde Los insurrectos Se sentirán ofendidos Por nuestra incursión En Whitechapel Después del descubrimiento De Mayfair Deberíamos entrarnos En el hospital de Londres Es extraño Que los licántropos Se hayan refugiado aquí ¿No cree, mi señor? ¿De verdad cree que los rebeldes Están colaborando con los sildidos? El canciller está convencido de eso Pero yo tengo mis dudas ¿Acaso confía en alguien, mon general? No aceptes nada Cuestiónelo todo Es un lema que me ha acompañado Durante siglos Estén atentos Estén atentos todos ustedes Aquí puede pasar cualquier cosa ¡Ah! ¡Kel Yua! Es un nido de ladrones Colaboracionistas y proxenetas Yo lo recordaba muy distinto Y bueno chicos Al parecer esto es todo Por el capítulo del día de hoy Espero que les haya encantado El capítulo Un capítulo un poco Lleno de cinemáticas Pero no importa Me está encantando La historia hasta ahorita Vamos a investigar Que podemos encontrar aquí ¿Por qué es el que se están Resguardando los hombres lobos Los licántropos En este preciso lugar En Inglaterra Vamos a investigar Si hay algún asentamiento De hombres lobos O no sé Que vamos a encontrar Pero eso vamos a ver En el próximo capítulo Espero que les haya encantado El video chicos Si es así Recuerden dar un like Y si aún no se han suscrito Los invito a suscribirse Se despide Su buen amigo Tostadito Gamer Nos vemos hasta el próximo video Adiós chicos